¿Esa? ¿Trajecito nuevo? No me toques, imbécil. ¿Ahora usas corbata? Ay, dejame tranquilo y andate de acá, maldito pobre, no me toques. ¡Horá, amargadito! ¿Qué hay para hacer hoy? Ah, esto te tienen que decir. Sí, te vine a buscar, no te encontraba por ningún lado, sos el jefe. Obvio que soy el jefe, siempre soy el jefe. Bueno, jefe, ¿qué hay para hacer? Andate de mi vista, eso tenés que hacer. Me voy a mi casa, ¿eh? Sí, donde quieras, donde quieras, desaparece. Aprovecho que no tenía tanta gana de trabajar. Sí, sí, sí. Primo, ¿qué haces acá? ¿Tanto vas a tardar en llegar a tu trabajo? Bueno, había mucho tráfico. Bueno, te venía a contar que hoy es el compañero de Miguel y estás invitado. No puedo, tengo mucho trabajo. Y hablando de eso, ¿dónde están los obreros? ¿Qué obrero? Rocco, el obrero principal. Ah, creo que se fue. ¿Cómo que se fue? No, vino a molestarme y le dije que se vayan. No, 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 y habrá aprovechado para irse a su casa. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo obreros. Ya sé, ¿cómo te ves trabajando de obrero? Yo ni loco toco un material. No, pero... Y bueno, resuelvelo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!